The King is back Te fallé otra vez Por una falda roja yo volví a caer Y soy así Un aroma femenino me puede desenfocar No tengo un manual Cómo controlar las ansias sin quedarte mal Soy erocínico No soy tan malo si me mata la conciencia Dime si me puedes avanzar porque aprendo Yo me quedo quieto, solo ponme un collar Soy desobediente cuando me pongo arrecho Pero si tú me entrenas no te vuelvo a fallar Dime mi patrona ven y planta respeto Cuando se acerquen otras yo comienzo a ladrar Y dime si tú aceptas este arrepentimiento Mi amor porque te juro que yo quiero cambiar Ay, seré tu perro tierno Ay, bebé, puedes confiar Yo la miedo Quiero asimilar, educarme a la doctrina de serte leal Suena cínico Una hembra hermosa siempre activa mi existencia Quiero cambiar, lo puedo jurar Pero algo magnético vuelve a alarme Y no es una excusa, salí a mi padre Quiero cambiar, lo puedo jurar Soy como un perro en calor siendo suelto en la calle Dime si me puedes avanzar porque aprendo Yo me quedo quieto, solo ponme un collar Soy desobediente cuando me pongo arrecho Pero si tú me entrenas no te vuelvo a fallar Dime mi patrona ven y planta respeto Cuando se acerquen otras yo comienzo a ladrar Y dime si tú aceptas este arrepentimiento Mi amor porque te juro que yo quiero cambiar Ay, seré tu perro tierno Ay, bebé, puedes confiar Hey, quieto Yo estoy manso, mami, mansueta Bueno, ahora todos los incomprendidos Agarren a su dama Pegadito así Para este duelo de guitarras A perro Dale, Marteire Ay, chichi